Que le he tirado de adhesivo medalla de bronce en los 57 kilos. ¿Cómo encontraste tu oponente de Venezuela? Pues mi oponente es un oponente sumamente experimentado, al igual que yo. Y me da un placer poder hacer un excelente combate. Incluso me sentí ganador en el momento de la pelea, tengo que verla después. Pero me siento súper bien de representar a nuestra isla. ¿Tienes algo que expresarle a tus compañeros ya que pudiste apreciar esta primera semifinal de Puerto Rico? Seguro que cada cual se acuerde cuando estén peleando por lo que lo están haciendo. Para que eso le dé la gasolina extra para poder traer esa medalla que tanto Puerto Rico necesita. Amo a todo mi Puerto Rico, amo a mi futura esposa que me está viendo detallada y tiene que estar ansiosa de hablar conmigo. Te amo mucho, esto es por ti. Te amo mucho, esto es por ti.